Hello familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer este tercer video con respecto a un tema que muchas personas me han estado preguntando y es sobre cómo homologar tus documentos para continuar tus estudios en el extranjero si eres peruano. Y esta va a ser una versión más presencial, es decir, si tú eres de las personas que quieren hacer estos trámites de manera presencial, acercarte hacia el lugar en donde tienes que hacer todos estos trámites. Este, como les decía, es el tercer video, ya he hecho dos anteriores y voy a seguir haciendo más de estos temas para que puedan ser más claros. Y si tienen alguna pregunta que toque en los siguientes videos, me lo pueden ir dejando en los comentarios. Ahora sí, ¿por qué hago este video? Porque muchas personas tienen el sueño de estudiar en el extranjero y para hacerles importante que tus documentos académicos estén debidamente apostillados. En este video te voy a explicar paso a paso cómo apostillar tus documentos en Perú de forma presencial. Estaré haciendo un video aparte para quienes estén interesados en realizar este trámite, pero de forma virtual. Recuerda que el apostillado te sirve para que tus documentos sean reconocidos internacionalmente. Así que ahora sí, empecemos. ¿Cuál es el paso número uno? Este es hacer una investigación y recopilación de todos tus documentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que investigar qué documentos vas a necesitar apostillar según los requisitos del país y la institución educativa a la que desees postular. Por lo general, los documentos más comunes que te van a pedir son los siguientes. Número uno, tu certificado de estudios. Dos, tus títulos, incluso tus diplomas y tus notas certificadas. Ahora, todos estos documentos deben tener la firma y el sello del director. Si el trámite es para un certificado, por ejemplo, de estudios, en este caso debes llevar este documento a la UGEL y ahí solicitar el visado. Si vas a ir a países que están dentro del tratado del MERCOSUR, haz una chequeadita súper rápida en internet de qué se trata el MERCOSUR. En esos países vas a necesitar el visado. Ahora, para rasgos generales, los países que están dentro de este tratado MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estos certificados de estudios vas a tener que llevarlo al ministerio. Luego, debes realizar un legalizado en el Ministerio de Educación. Este trámite, en general, no tiene un costo. Hasta el momento en el que estoy haciendo este video no tiene ningún costo. Y demora alrededor de una hora. Si luego, lo que sí, luego de que tengas ese certificado, vas a continuar con el segundo paso. Por lo siguiente, vamos a empezar con el paso número dos. Que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirígete al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, específicamente, a la Oficina de Legalizaciones. O puedes ir incluso al Centro de Mejor Atención al Ciudadano. Que es muy conocido en Perú como el MAC. M-A-C. Hay uno en Plaza Bellavista. Mall Plaza también, del Agustino. El Open Plaza de Otocongo. Es más, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedas revisar toda la información en las páginas webs oficiales. Que es, generalmente, donde colocan toda esa información de manera actualizada a la fecha en la que ustedes van a estar revisando este video. Pero sé al 100% que ahí están esas direcciones. Entonces, ahí vas a tener toda la información de manera actualizada. En este caso, vas a tener que hacer lo siguiente. Número 1. Vas a tener que ir a registrarte en Ventanilla y te van a pedir, obviamente, tu DNI en físico. Así que no te olvides que ese documento es sumamente importante. Lo tienes que llevar en tu billetera. Que no se te pierda, por favor. Es sumamente importante. Número 2. Tienes que dirigirte a las ventanillas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, a las ventanillas que se encarga de esta gestión. Y ahí tienes que esperar tu turno. Deberás presentar todos los documentos que deseas apostillar. Dos primeros documentos que mencionamos al inicio. Y, si no sabes cuáles son, como por ejemplo, el certificado de estudios de primaria, secundaria, tus títulos certificados, tus certificados de estudios técnicos, tus certificados de diplomas de grados académicos, tus títulos universitarios. Todos los documentos que deberás apostillar son los documentos en original. Estos documentos deben ser traducidos con traductores oficiales o certificados en el idioma que ustedes necesitan. No es que pepito, ah, yo estudié inglés, se lo voy a traducir yo. No, tiene que estar certificado. Esa traducción también debe ser apostillada. Es un paso sumamente importante, así que no se olviden. Estos documentos deben estar junto con los requisitos adicionales, como por ejemplo, los formularios de solicitud, tal vez te pidan algún comprobante de pago, de aranceles, algún derecho de trámite. Por cierto, antes de hacer todo el trámite del apostillamiento, recuerda que sí tienes un documento por apostillar, pero ese debe ser traducido. O sea, traduces el documento que tiene que ser apostillado y este documento traducido lo apostillas. Primero debes apostillar el documento original con las traducciones oficiales. Para saber cuáles son los traductores oficiales, te recomiendo ir a la cancillería o buscar en su página web y ahí te va a aparecer una lista de lugares a los que ustedes pueden ir. Ahora sí, para que este documento tenga validez en el exterior, debes apostillarlo. También debes apostillar la traducción. El paso número 3, verificación y autenticación. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores van a tener que revisar tus documentos para verificar su autenticidad y cumplimiento de los requisitos. Es posible que debas incluso presentar copias adicionales de tus documentos para el proceso del apostillamiento. Es decir, aquí en este proceso te pueden pedir documentos adicionales. El paso número 4 creo que es uno de los más importantes, que es el apostillamiento en sí. Una vez que tus documentos hayan sido verificados y aprobados, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a proceder a apostillar estos documentos. Esto implica que es el apostillamiento en sí, que cada documento tenga un sello, en especial en cada uno de los documentos. Eso implica la colocación de un sello especial en cada uno de los documentos que certifique su autenticidad y su validez legal en el ámbito internacional. El paso número 5 es la recolección de esos documentos apostillados. Una vez se encuentren tus documentos apostillados, podrás recoger todos estos documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asegúrate, por favor, de llevar contigo todos los comprobantes de pago y cualquier otro documento que te hayan solicitado para poder hacer el retiro. He visto muchas personas que se acercan a la fecha en la que tienen que ir a hacer este trámite y se olvidan de ciertos documentos, por favor, que no te pasen. Ahora, amigos, ya para terminar este video, les tengo que decir que apostillar tus documentos en Perú es un paso sumamente importante para estudiar en el extranjero. Tienes que seguir los pasos que te he mencionado en este video desde la investigación inicial hasta la recolección de todos sus documentos apostillados. Asegúrate, por favor, de cumplir todos los requisitos específicos según el país y la institución educativa a la que deseas aplicar. Tienes que recordar que el apostillamiento es un proceso sumamente importante para garantizar que tus documentos sean reconocidos y aceptados de forma internacional. Esto va a facilitar bastante tu experiencia de estudio en el extranjero Por favor, te lo pido, no pierdas el tiempo y comienza a apostillar todos tus documentos para que finalmente puedas realizar tu sueño académico. Espero que esos consejos sean sumamente útiles con tu proceso de estudios. Sé que estudiar en el extranjero no es una cosa sumamente sencilla, que no hay mucha información. Alguien que te hable cara a cara sobre qué documentos tienes que llevar, así que recuerden que la planificación y la preparación son clave para disfrutar al máximo de esta experiencia. Ya saben que si les gustó este video no olviden darle like, pueden suscribirse a este canal que es completamente gratis, compartan este video con las personas que quieren estudiar en el extranjero, viajeros peruanos, latinoamericanos. Es más, esta puede ser una guía en general que también puede servir para quienes están planeando estudiar en el extranjero. Además, déjenme saber en los comentarios cualquier pregunta que tengan o si desean que haga más videos sobre viajes y trámites, tal vez. Obviamente voy a estar sumamente encantada de ayudarlos. Nos vemos en el próximo video. Y no se olviden que toda esta información es en base a mi experiencia, a lo que yo sé, a lo que yo he conocido, a lo que he escuchado. Si tienen que profundizar más sobre esos temas, por favor, háganlos, no se queden con la duda. No crean que mi información es la única, pero sé que esa información es para que ustedes tengan un panorama general. Tienen que investigar siempre y si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!